Sean todos bienvenidos a la clase de química. El día de hoy trataremos sales cuaternarias, sales dobles y damonio. ¿Qué son las sales dobles? Son compuestos que resultan de la sustitución total de los hidrógenos del ácido por dos metales diferentes que conforman dos hidróxidos, pudiendo ser halógenas, en este caso ternarias, u oxisales cuaternarias. ¿Y cómo se anomenclan estas sales cuaternarias dobles? Sabemos que existen tres tipos de nomenclaturas que son la tradicional, la sistemática y stock. Y para cada una de ellas vamos a utilizar algunos ejemplos. Bien, para la nomenclatura tradicional se nombra con el nombre de la ñón, con terminación, hito o ato, según corresponda, seguido de los nombres de los cationes por orden alfabético y separados por un guión. Fíjense en el ejemplo de abajo, nitrato de varios s. En la notación, aunque el compuesto es correcto, no sigue el orden alfabético que debería ser. Primero el bario, luego el sesio y luego el nitrato. Pero como dije, no está mal, pero debería seguir el orden alfabético. Para la nomenclatura sistemática, se nombra al anión, terminado en ato, especificando la valencia, pudiendo utilizarse la palabra doble, seguido de los nombres de los elementos que son cationes, precedidos por prefijos di, tri, tetra, etc., según el número que presente cada cation en las fórmulas separados por un guión. Si el anión presenta un subíndice mayor a 1, se emplean los prefijos multiplicadores griegos, bis, tris, tetra, ques, pentakis, etc., anteponiendo al nombre del anión. Todo esto que dijimos acerca de la nomenclatura sistemática se traduce en el ejemplo de abajo. Fíjense que en este caso, el nitrato de bario sesio, para este compuesto, el nitrato tiene un subíndice 3. Entonces, ese subíndice debemos de nombrarlo como tris. Bien, entonces, abrimos corchete y ponemos el anión, seguido del sufijo ato. Entonces, es triotzonitrato y entre paréntesis ponemos la valencia de este anión. Cerramos el corchete y ponemos doble, la palabra doble, de seguida de los cationes, que son bario y sesio. No se preocupen que esto se adquiere con la práctica. Entre más practiquemos, más destreza tenemos en nomenclar y notar este compuesto. Bien, seguimos con la nomenclatura. Se nombran con el nombre del anión correspondiente, seguido de la palabra doble y nombrando los cationes con sus respectivas valencias y son polivalentes, separados por un guión. Si los cationes tienen única valencia, no se especifica. Y fíjense en el ejemplo de abajo, triotzonitrato doble de bario y sesio. Como el bario y el sesio tienen solamente una valencia, es decir, tienen una única valencia, no hay necesidad de especificar. Entonces, se queda simplemente así, triotzonitrato doble de bario y sesio. Y aquí vemos otros ejemplos. Fíjense que por cada fórmula hay tres tipos de nomenclaturas. Tradicional, sistemática y esto. Veamos el primer ejemplo. Para la tradicional es carbonato de potasio, sodio. Para la sistemática, triotzocarbonato seguido del valor, perdón, del número de oxidación del anión de potasio, sodio. Es decir, triotzocarbonato 4 de potasio, sodio. Y para la nomenclatura stock, triotzocarbonato doble de potasio, sodio. Y en el otro ejemplo es casi lo mismo. Entonces, vemos que para la tradicional es sulfato doble de aluminio potasio. Para la sistemática, bis. Recuérdense de los prefijos multiplicadores del anión. En este caso, el sulfato tiene subíndice 2. Por lo tanto, su prefijo multiplicador vendría a ser bis. Y entre corchetes tenemos tetraoxosulfato seguido de la valencia del anión. Que en este caso es 6. Cerramos el corchete y es doble de aluminio y potasio. Seguimos el orden alfabético de los cationes. Y para la stock es tetraoxosulfato doble de aluminio y potasio. Hay que recalcar que esto se adquiere con la práctica. A medida que practicamos más vamos a saber sobre cómo nomenclar y cómo anotar estos compuestos. ¿Y cómo se forman estas sales dobles? Fíjense en la reacción de abajo. Ambas bases, tanto el hidróxido de potasio como el hidróxido de sodio son bases fuertes. Y el ácido clórico es un ácido fuerte. Por lo que base fuerte más ácido fuerte da una neutralización total. Es decir, hay una sal más agua. En este caso la sal es una sal doble. Que es clorato doble de potasio, sodio, más agua. ¿Y para qué se usan estas sales dobles? Las sales dobles tienen muchas funciones. Y una de ellas, o la más conocida, es la alumbre de potasio. Este alumbre de potasio en realidad es sulfato doble de aluminio y potasio. Y tiene muchas funciones. Y una de ellas que, mejor dicho, algunas de ellas son la acción bactericida, el conservante. Y se utiliza como aditivo para evitar maduración de los plátanos. Otra función, otra importancia de esta sal es la solubilidad que tiene. Se utiliza mucho en lo que es la parte de la agricultura, ya que tiene una solubilidad para mejorar, mejor dicho, la solubilidad de los abonos. Y pasamos a otro tema. Las sales de amonos. ¿Cómo se originan las sales de amonos? Gracias. Gracias. Gracias.